La temporada escolar de comienzos de año estuvo por debajo de las expectativas de los comerciantes al caer las ventas en un 10% según el reporte de FENALCO. Según la agremiación de comercio formal, esto tendría dos explicaciones. La primera sería consecuencia de una economía familiar afectada por la crisis en diversos sectores. La segunda, porque algunas instituciones modificaron el modelo de enseñanza y ahora les piden menos libros a los estudiantes. Y la respuesta habría llegado en la temporada escolar que acaba de concluir. Hubo menor demanda y movimiento en las registradores de la cadena escolar. Solo en Antioquia se dejaron de vender 100 mil millones de pesos. La reducción se sintió, auxilio entre un 7 a un 10% en promedio, puesto que Antioquia había vendido unos 600 mil millones. Frente a unos 500 mil millones, medio billón, es una reducción del orden del 10%. Durante ese periodo los padres racionalizaron gastos. Se resienten los libros, los útiles, la papelería, se frena la compra de equipos especializados, sobre todo de cómputo, y la gente en vez de comprar dos pares de zapatos, compra un par. En el paquete de implementos educativos, el de los libros escolares es el que pesa. De ahí que instituciones de formación optaron hace algún tiempo por modelos pedagógicos, en los cuales no piden libros a los padres, aunque los estudiantes disponen de ellos porque se los ofrecen. Nosotros no pedimos textos escolares a nuestras estudiantes, pero sí tenemos una dotación muy amplia en cada una de las asignaturas, que permiten que las niñas puedan acceder de una manera al conocimiento, acercarse a los textos, hacer investigación, hacer consulta, trabajar en equipo y hacer sus propuestas. El compositor de los libros inmortalizados por el dueto de antaño anticipó una pregunta que tuvo respuesta en el siglo XXI. Aparecieron nuevas formas de enseñar, para privilegiar los textos en lugar de los libros, y de paso ahorrar unos cuantos pesos. ¡Gracias!